El gobierno argentino pidió investigar hasta las últimas consecuencias si hubo presión o extorsión para causar la muerte de Alberto Nisman, fiscal que fue hallado muerto en su domicilio de Buenos Aires, de un disparo en la CIEM. En una rueda de prensa, el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, pidió a los medios cuestionarse las circunstancias que rodean la muerte del fiscal que denunció a la presidenta Cristina Fernández. Nosotros hemos brindado la tranquilidad a toda la comunidad y por supuesto al pueblo argentino porque la decisión expresa y contundente de la Presidenta de la República es garantizar todo el apoyo y el respaldo institucional del Estado para el esclarecimiento de este hecho.